Los monopolios son insanos bajo cualquier circunstancia. Los monopolios de Estado los son más, porque viven aquejados de algunos problemas burocráticos y algunas dificultades de eficiencia. Nosotros sufrimos el monopolio de la luz eléctrica, que es el más grave, el más fuerte. Ya nos emancipamos de los teléfonos y dejamos los teléfonos estacionarios, que ya nadie usa, son artículos, antigüedades, adornos en las casas, y usamos los celulares, nos hemos vuelto esclavos de los celulares. También de la computadora, al iPad, al iPhone y cuanta cosa inventan para hacer que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña sí vaya a Mahoma. Pero he aquí, si ustedes me permiten, que también el monopolio del agua potable puede ser déspota y tiránico. Y debo decir algo, el trato personal de toda la gente que trabaja allá es buenísimo, es términos generales que son muy nobles, muy educados, muy correctos, pero la estructura burocrática es una fatalidad. Desde hace algún tiempo, mucho tiempo, a la casa de ustedes llega un recibo de agua potable que no corresponde a la dirección. Se me habla de un adeudo de dos mil y pico de pesos y no sé cuántos otros miles y no sé cuántos otros miles más. Y he estado pagando porque nadie quiere quedarse sin agua. Pero he aquí que no me cambian y no me ponen la dirección correcta. No sé a quién le estoy pagando el agua, pero sí sé que alguien no está pagando la mía, la de mi dirección, y por lo tanto, a pesar de las múltiples aclaraciones en términos muy cordiales desde el punto de vista de la educación y del trato humano, porque es excelente eso, hay que lo reconozco y me complazco en reconocerlo, a pesar de eso, no cambia, sigue llegando con otra dirección. Y como no me llega el recibo, sino cada determinado tiempo, lo que me llegan son amenazas de cortar el suministro y de la guerra bacteriológica y la no sé qué cuánto, como si estuviéramos en Medio Oriente, pues entonces procedo yo a ceder ante el presunto chantaje, si usted me permite decirlo. Entonces procedo y pago, y pago, y pago, y pago. Pero resulta que esta vez, yo no sé cómo llegaron, es decir, no sé cómo suceden estas cosas, llegaron y me cortaron absolutamente el agua potable sin que mediara la tentativa de cambiar la dirección. El nombre es el nombre de mi esposa, pero la dirección es una dirección incorrecta. Reconozco la deuda que quieran, siempre y cuando sea venturosamente razonable, que lo va a hacer, porque la gente con la que he tratado en agua potable es muy razonable, reconozco la deuda, lo que no puede ser posible es que, es decir, no legalmente han actuado con la arbitrariedad del monopolio, con la arbitrariedad de los agresores de todos los tiempos. Sea lo que sea, yo te corto, porque el recibo que me llega de agua no corresponde, o el que invocan corresponde a la dirección de la casa de un servidor. Creo que lo que yo debo estar pasando, lo debe estar pasando también otros tantos, mirando tantos yucatecos, me parece bien que las empresas públicas fortalezcan sus finanzas, pero, por delante y por encima de todo, tiene que haber un trato de cierta eficiencia y de una mínima razonabilidad para que las cosas se puedan desenvolver venturosamente. Muchísimas gracias y nos oímos, nos oímos otra noche de estas.